Música Señores buenos días, ahora nos encontramos parados en un lugar desconocido, sin saber que es lo que ocurrirá Tus palabras de impresión Lady, al saber que faltan como 20 mil horas de viaje Estoy muy emocionada porque, principalmente por el transporte Asientos VIP VIP Asientos bien cómodos Vaya y pregúntale al chófer Osea casi casi ni siquiera te duele la espalda Hasta te da masajes del sillón y calefacción Para mi visita industrial nunca he salido a Jerusalén Es lo mucho que me ha dado la uni, gracias Gracias, gracias con el sonido Que llegar a la empresa, mejor en el camión estar todo el tiempo Tus palabras de impresión en estos momentos por favor Es que no compramos pizza wey, no compramos papas y no compramos nada No es maldita Tus palabras, te moriré de hambre en el automóvil Ay, yo sí tengo otra cosa que decir Los baños de loco están bien bonitos porque están bien anchos Están amplios No puedes cagar a Woofie A huevo Jajaja Jajaja A la vida Acá tenemos una Yomi Lala que nos encontramos y nos toparemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!